Tu mirada, la más amarga desesperación Y hoy para siempre quiero que olviden sus pasadas penas Donde tan solo tenga ahora serena Tu corazón Quisiera ser la bolondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte tu dulce mente si aún estás dormida A la morada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la bolondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte tu dulce mente si aún estás dormida A la morada de una nueva vida Llena de amor A la morada de una nueva vida 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 A la morada de una nueva vida